Nosotros partimos de esta maravillosa jornada de día miércoles, específicamente a las 8.37 de la mañana. Inmediatamente dimos el aviso que el primer vehículo que se iba a acercar a nuestra fiscalización salió, aceleró y se escapó de este punto. Hay un punto dos calles más lejano de donde estamos y también se dio a la fuga de ese punto. De hecho, tenemos el video, exactamente, un vehículo blanco. No, casi atropella a una persona, sí. Aquí nos congregamos justamente porque nosotros pudimos captar ese momento y Carabineros nos pidió a ver si podíamos hacer un acercamiento y poder identificar la placa patente. Inmediatamente se da aviso a las unidades y también se le cursa una infracción a este vehículo, pero por lo que entendemos, efectivamente se da la fuga y no ha sido captado por ningún otro equipo policial que esté en terreno. Es una situación que nos ocurre cuando partimos, exactamente, es una situación que nos ocurre justamente cuando partimos. Esta fiscalización es el primer vehículo que habían pedido que se detuviera para poder ser revisado y por ese motivo se da la fuga. Oye, pero estamos viendo ahí que está un carabinero delante. Se da la fuga y no es posible. No te puedo creer, no. Ah, pero casi lo atropella. Sí, al menos en este punto que nosotros presenciamos en vivo y en directo casi atropella a un transeúnte que iba pasando por el paso de peatones. Estamos viendo una segunda parte donde hay un carabinero delante obligándolo a detenerse y el tipo acelera. Hay más de un carabinero ahí, el rey no utilizó su arma de servicio. Yo creo que no ocupa el arco de servicio. Sí, son carabineros porque no alcanzan a ver el monitor. Yo creo que ocupó el criterio del carabinero porque hay demasiada gente a su alrededor. Entonces, obviamente, si ocupa su arma puede que una persona que vaya transitando o otra persona pueda salir herido y el fin habría sido peor que lo que estaban buscando. Acá podemos hablar de doble fuga. Sí, por supuesto. Perfectamente. Es un delito que claramente se puede tipificar como un intento de homicidio a la autoridad. Y no ha podido ser detenido aún. Exactamente. No ha podido ser detenido aún. Esa es la última información que nos dieron. El video que ustedes están viendo es del segundo punto de fiscalización que evade. Estamos aquí con el Capitán Llevenes para poder saber, porque estamos revisando en estudio, en vivo e indirecto, este registro que nos comparten con respecto a este vehículo que se escapa durante las horas de la mañana. Y queríamos saber en qué estado está ese carabinero que se puede ver en el registro que casi lo atropellan. ¿Surrió algún tipo de lesión? Hola, buen día. Sí, no, gracias a Dios, el fusil no mantiene ningún tipo de lesiones. Fue un procedimiento donde un control aleatorio se termina, fiscalizar un vehículo en primera instancia, el cual evade el control policial, y en el segundo, cuando se encuentra frente al profesional policial, ocupa el vehículo incluso para poder darse la fuga. El personal desenfundió su armamento de manera preventiva, pero optó por no hacer uso de este, toda vez que ustedes, como pueden ver, la alameda, al ser amplio, el haberlo utilizado, tal vez hubiera podido ocasionar también lesionados personas terceros. Otras personas también nos comentaban que por qué no hizo uso de arma de fuego a los neumáticos del costado. Esta práctica, obviamente, está errada en la sensación de que al hacer este uso podía salir otra persona también lesionada. Una pregunta, ¿se ha podido dar con el paradero de la persona que iba conduciendo este vehículo? ¿Se ha podido captar qué otras vías habría tomado? Lo bueno es que gracias a este registro visual que mantenemos, se logró identificar la patente del vehículo y el modelo del vehículo. Este vehículo no mantiene en cargo, pero sí se logró dar con la identidad de él, para que si ya fue encargado para un futuro control en alguna parte acá dentro de Santiago. ¿Se sabe si habría tenido algún otro tipo de infracción, lo cual podría haber llevado a que evadiera no solamente uno, sino dos controles de carabineros? Sí, nosotros mantenemos un sistema de encargo donde se verifica si este vehículo tenía algún encargo policial, ya sea por robo o por otro procedimiento, y no mantiene, no mantiene ningún tipo de encargo. Por lo tanto, el motivo de por qué habrá evadido el control policial en dos instancias, se tendrá que resolver posteriormente cuando se logra con este paradero, pero no se podría dar una respuesta clara de cuál fue el motivo que incentivó al conductor a hacer esa actitud y conducción temeraria que puede haber causado lesiones, no tanto carabineros, sino también terceras personas. ¿Por qué va a haber matado? Dice el carabineros que tienen la identidad, ¿la identidad del dueño del automóvil o la identidad del conductor? Nosotros mantenemos un sistema de registro con los vehículos donde nos figura cuál es el dueño del vehículo, o sea, nos parece cuál es el dueño del vehículo, pero no siempre el dueño del vehículo es el que está manejando o es el propietario actual. Por eso nosotros hemos hecho bastante llamados a la gente que cuando compra un vehículo regularice esta situación, ya que quizás el vehículo fue comprado por terceras personas sin haber regularizado este tema. Entonces todo ese tema de cuestión se va a hacer durante la investigación. Capitán. Entiendo que tienen algunas preguntas de estudio. Sí, ¿nos está escuchando? Estamos recién conectando el retorno para que lo pueda escuchar. Mira, recién ahora estamos conectando, si quieres, por mientras me vas transmitiendo la pregunta. Sí, solamente para poner en contexto, vamos a ir poniendo en contexto, mientras conectamos al Capitán Llévenez de Carabineros, acá estamos viendo un auto blanco que primero evadió un control allá en Estación Central, las cámaras del Buenos Días a todos lo captan y se da la fuga en un primer control. Y en este video que tenemos en pantalla es un segundo control, donde hay tres funcionarios policiales y tres fiscalizadores, y ahí ustedes lo ven, esto es un intento de atropello a un funcionario policial. Capitán Llévenez, buenos días. Quiero consultarle, porque vemos a dos funcionarios policiales con sus armas de servicio en la mano. ¿Por qué no las utilizan en este caso? ¿Cuál es el protocolo para entender por qué acá el carabinero pudo haber sido asesinado directamente? Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, este procedimiento nace de un control integral que se está realizando en la comuna de Estación Central, y fue en esta circunstancia en donde el conductor al evadir el control policial ocupa el mismo vehículo en contra del personal de Carabinero para poder lograr la fuga. Ante la consulta suya de que por qué Carabinero no hizo uso de su arma de fuego, al ser la avenida Alameda una avenida amplia, el funcionario, al hacer uso de su arma de fuego, quizás pudo haber causado lesión a tercera persona. Por lo tanto, por eso se trató de manera estratégica de lograr primeramente el control y posteriormente la fiscalización. Pero al haber este uso de su arma de fuego, al no tener la certeza de poder dar con la persona que estaba ocupando el vehículo, Carabinero prefirió mantenerse y posteriormente encargar al vehículo, el cual no mantiene ningún tipo de encargo por robo. La actitud del conductor fue netamente para evadir el control policial. No había sido el vehículo denunciado ni tampoco se encontró involucrado en ningún otro tipo de delito. Sí, queríamos preguntarle también sobre esto que está sucediendo. Esto pasa más a menudo de lo que creemos, porque bueno, hoy justamente estaba en las cámaras del Buenos Días a todos, pero queríamos saber si esto suele suceder prácticamente a diario. Mire, la verdad es que es una práctica poco común, pero sí que está ocurriendo. Es lamentable esta situación, porque no solamente por la complicidad que el carrero quizás puede resultar lesionado, sino que una actitud temeraria como esta puede causar lesión también a tercera persona o accidente de tránsito. No es algo que debería tomarse como norma. Por lo tanto, hacemos nuevamente el llamado que los controles vehiculares, a veces por infracciones al tránsito, por faltas menores, las personas hacen esta actitud, que puede incluso el conductor salir resultado lesionado. Imagínense en esta condición, donde el conductor, el carrero hubiera hecho uso de su arma de fuego. Ante un conductor que simplemente quiso hacer esta maniobra por conducir, por ejemplo, sin licencia de conducir, hubiera terminado una persona lesionada con arma de fuego por una falta al tránsito. Por lo tanto, nuevamente hacemos un llamado de que ante estos procedimientos policiales, cuando son falta al tránsito, que colaboren con carabineros, que colaboren con el control para evitar un mal mayor. Sí, el capitán Luis Llevenes está conversando con nosotros. Antes de plantearle la pregunta, me gustaría que pudiéramos ver la imagen en pantalla completa, porque da cuenta de lo temeraria de la actitud del conductor del vehículo blanco. Ahí estamos viendo la segunda fiscalización, rodeado de carabineros, que lo obligan a descender del vehículo. Hay uno delante de ellos. Bueno, usted está viendo la imagen, ¿no? Y prácticamente desarrollado por el conductor de este vehículo. Ahí se da ese momento. Y se da nuevamente la fuga. Es la segunda vez que escapa ese vehículo blanco. Nosotros tenemos exclusiva, porque estábamos ahí con nuestras cámaras y podemos captar este momento, que puede servir como material de prueba. Totalmente. No, eventualmente, si es que en algún momento se logra detener al sujeto que conducía el vehículo, más allá de quien sea el dueño del vehículo. Dicho eso, capitán Llevenes, hartas personas nos dicen, si esto hubiese ocurrido, y se lo voy a plantear así tal cual como lo dicen acá, si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, hoy el conductor de ese vehículo estaría muerto. En Chile, ¿los carabineros cuentan con el respaldo para haber actuado de esa manera? Independientemente de lo que usted nos dice, que actuaron con la prudencia, porque el lugar es muy habitado, hay mucha concurrencia de público. Sí, la verdad es que nosotros mantenemos protocolos de actuación del uso de la fuerza, del uso del armamento de fuego, y en esta bajo circunstancia, si el carabinero hubiera hecho uso de su arma de fuego al sentir en peligro su vida, perfectamente hubiéramos tenido el respaldo. Si también hubiera estado la vida de un tercero, Carabineros también pudo haber hecho uso de su arma de fuego. Son esas circunstancias. Por lo tanto, el decir que Carabineros no actuó así porque le siento un temor de falta de respaldo, no sería totalmente cierto. Fue una decisión que tomó el carabinero, que contradictado por mí, me señaló que no quiso hacer uso de su arma de fuego en atención de que sentía que tal vez su tiro no podía ser certero al estar en la avenida abierta, al estar municipal y Carabineros también a los costados, quizás incluso pudo adherir también a otros funcionarios. Por lo tanto, por eso él se mantuvo. Pero no es por una decisión temeraria de sentir poco respaldo el que no actúa de esa forma. Capitán Dívenez, y otra de las preguntas que hacen aquí en redes sociales, que entramos como en la casuística, ahora la gente somos todo especialistas en esto, si el carabinero del costado hubiese podido introducir su armamento y dispararle, por ejemplo, la pierna al conductor, ¿habría sido un tiro más certero? Claro, son decisiones que hay que tomar en el minuto, pero ¿podría haber ocurrido eso? Sí, eso hay que tener claro de que son decisiones del minuto y quizá el video se vea un poco pausado, pero estos procedimientos generalmente son en contexto de segundo y súper rápido. Ahora, la práctica del costado de disparar a los neumáticos, disparar al vehículo, no se realiza acá en Chile, por el sentido de que un disparo en una rueda no se garantiza como en la película, que la rueda va a quedar sin uso y que el vehículo va a quedar quieto no funciona así. Sí, está comprobado de que un disparo en la rueda causa un rebote en el tiro en el cual puede ocasionar lesiones en una tercera persona. La mejor medida de seguridad, si el disparo no es limpio ni directo ante una amenaza de riesgo de vida, es no hacer uso de su armamento. Por lo tanto, el funcionario que está al costado, si no tenía esta certeza que no iba a ocasionar lesiones a un tercero, estuvo bien la prudencia que mantuvo de mantenerse así en el lugar. Sí, queríamos preguntarle, Capitán, también sobre el estado del carabinero que está al frente del vehículo, porque por lo que podemos ver las imágenes, si no me equivoco, están alrededor de 5 o 6 carabineros alrededor del auto, pero hay uno que recibe todo el peso, digamos, del automóvil en sus piernas. ¿Cómo se encuentra él? Sí, yo me entrevisté con el carabinero y de igual forma el alto mando de nosotros también se entrevistó con el funcionario, le dio todo el apoyo, le consultamos cómo se encontraba él, no mantiene lesiones, encuentra bien, es un funcionario que ha sido entrenado y preparado para estos servicios, por lo tanto la primera preocupación que se realizó fue con el carabinero, eso es lo primero, verificar si él mantiene lesiones, ver cómo se encuentra y posteriormente continúa con el procedimiento. Pero el funcionario se encuentra bien, fue entrevistado por el mando de nosotros y se encuentra en buenas condiciones. Capitán, normalmente cuando suceden estos casos, ¿logran dar con, en este caso, el responsable de haber hecho esta fuga? Porque podríamos estar hablando de una persona que simplemente tiene los documentos vencidos, como podemos estar hablando a lo mejor tal vez de un delincuente, entonces, ¿normalmente logran dar con el paradero de estas personas? Normalmente se logra dar con este paradero, ya que al tener la patente y tener el modelo del vehículo, se hace un encargo a nivel nacional, pero de igual forma nos sirve bastante la colaboración que hace la comunidad con nosotros. Esta misma imagen que ustedes están mostrando, a veces los vecinos pueden ver este vehículo y pueden aportar. ¿Era joven? ¿Una persona adulta? Una persona suelevada cuadrante, si tiene mayor confianza y aporte con nosotros. Yo creo que estamos en un momento donde la gente necesita colaborar con nosotros y tiene esa necesidad de ser parte de nosotros. Por lo tanto, es cosa de tiempo de que la gente empiece a realizar los llamados de información que nosotros le vamos a trabajar. Lo que sí le pedimos a la gente es que ellos no intenten fiscalizar ellos al vehículo y llamar posterior a carabineros porque van a arriesgar su vida. O sea, si un conductor pudo hacer esto con un carabineros, imagínense una persona así. No, por supuesto. Por lo tanto, si las personas van a colaborar con el parario esterículo llamando a Carabineros, que sea solamente eso, pero que ellos no procedan en alguna intervención que puedan resultar lesionados. A mí la preguntaba por las características de esta persona, edad, sexo. El registro visual es claro, se ve de que es un hombre adulto y eso es lo que se mantiene hasta el momento. Se ve que es un hombre adulto que ya sin acompañante, el video que ustedes mantienen es el mismo que se nos hizo llegar a nosotros y con el cual se está trabajando para la búsqueda de esterículo. Capitán, quiero marcar una cosa, tenemos muchos datos y ya tenemos la patente del auto y les voy a contar en minutos un dato importante sobre este vehículo. Pero antes de destacar solamente la labor de Carabineros, lo que han hecho es impecable. Usted lo decía, el funcionario arriesgó su vida frente a una persona que estaba cometiendo un delito y no quiso disparar porque le podía afectar al resto. Y que ya había evadido un control antes, o sea, es doble fuga e intento, acá lo estamos viendo, de atropellar a un funcionario policial y aún así Carabineros, para evitar que haya un perjuicio mayor a la ciudadanía, decide no accionar su arma de servicio. Eso es de verdad impecable y felicitarlo a usted y por su intermedio al Carabinero que decide y toma estas decisiones en tan cortos segundos. Dicho eso, ¿qué pasa en este momento? Usted se entrevista con este Carabinero, van a constatar lesiones, no hay muchas lesiones, nos decía usted, pero se coloca una denuncia por parte del alto mando de Carabineros contra esta persona, se va a buscar esta persona, esta persona podría quedar detenida, en prisión. ¿Qué le va a pasar a la persona que iba adentro de ese vehículo y que intenta atropellar a un Carabinero? Sí, cuando se ve este procedimiento y tomamos conocimiento, lo primero es entrevistar al funcionario, tanto por parte del suscrito como también del tomando, del tomando al tener conocimiento de esta situación, de inmediato se entrevista con el funcionario, también conmigo para verificar, porque el funcionario quizás puede manifestar no me encuentro bien, de su nerviosismo, entonces que hace el alto mando también consulta al jefe del servicio para que verifique yo mismo también cómo se encuentra el Carabineros, y el cual se encontraba bien, lo podemos ver, se encuentra bien, la preocupación de nuestro mando por nuestro funcionario ha sido siempre de manera constante. Respecto al procedimiento policial, se hace la denuncia correspondiente y se entrega al Ministerio Público todo lo antecedente, el video, las declaraciones de los funcionarios involucrados, y de igual forma la municipalidad quiso ser parte y de igual forma hizo una denuncia al juzgado por la actitud temeraria, ya que si ustedes servan, habían inspectores también ahí. Entonces nosotros vamos a hacer la cuenta de la Fiscalía y posteriormente de la misma forma paralela inspeccionizo la cuenta al juzgado policial local. Capitán, sumarme a las felicitaciones de Kevin, que día a día Carabineros está arriesgando su vida, parándose al frente de este personaje que vemos en pantalla, pero también darle una señal a la ciudadanía, no es normal y no es que una persona pueda hacer lo que está haciendo este energúmeno que casi atropella al Carabinero, porque lo normal y lo que le podría haber pasado a esta persona es que en este momento hubiera estado literalmente muerto, ¿por qué? Porque la ley faculta a Carabineros, dado que lo que está haciendo esta persona es, ¿cierto?, atentando contra la vida del Carabinero que está al frente y que le está, si lo vemos bien en el video, le está diciendo y advirtiendo, ¿cierto?, que apague el auto, que tenga que estar en el control. Entonces, muchas veces este tipo de delincuentes ponderan el huir, porque posiblemente dentro de su vehículo puede haber tenido alguna sustancia ilícita, o alguna otra cosa. Entonces, literalmente también darle el mensaje a la ciudadanía que respete, que coopere, porque lo que se está haciendo claramente es para el bien de todos. Sí, efectivamente. Como usted dice, el mayor puede ser o peor, el mal mayor, pero la prudencia se destaca. Carabineros, constantemente recibimos una capacitación de esta forma de cómo proceder ante estas circunstancias. Y la primera preocupación siempre va a ser la comunidad, el actuar en base a la comunidad. Si un proceder nuestro puede afectar a un tercero, se evita. Es por eso de que el funcionario también no quiso hacer uso de su armamento, al ver que podía ocasionar un daño tercero. No hemos perdido ese norte, es la idea, es la idea de acercarnos a la comunidad, que nos sientan parte de ella, y si por un actuar de nosotros puede causar uno de 10 lesionados, hubiéramos fracasado. Por lo tanto, aquí no hay ninguna persona lesionada, el canal se encuentra bien, no resultó tampoco ningún vecino del sector lesionado, y es cosa de tiempo para dar con el paradero de este conductor imprudente. Capitán, solamente para remarcar este punto, ¿el vehículo estaba encargado por robo o algo así? Entendiendo que la persona que iba manejando no necesariamente es el que aparece en los papeles como el dueño, digamos. ¿Pero este vehículo tenía encargo por robo o algo? No, el vehículo no mantenía ningún encargo policial en el momento, no mantenía ningún encargo por robo, tampoco mantenía algún registro que haya participado en algún delito antes de esta situación de control. Por lo tanto, lo que motivó a esta actitud temeraria se desconoce, pero sí ahora nosotros haremos la denuncia correspondiente con los antecedentes que mantenemos. Capitán, permítame un segundo, porque Eduardo Labarca, que también tuvo 30 años como policía de APDI en este caso, ¿qué podríamos inferir, para no comprometer al capitán, ¿no? ¿Qué podríamos inferir respecto al conductor? Porque una persona que escapa de dos controles policiales, que al parecer, por lo menos el auto no tiene encargo, ¿qué podría estar detrás? ¿Cuál es el perfil de una persona capaz de pasarle por encima a un carabinero en este caso? Afortunadamente no lo logra, pero ¿estaba dispuesto a eso? Yo aquí veo dos cosas. La primera de ellas es una persona que pueda tener algún tipo de deuda con la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que tenga órdenes de aprehensión pendientes y no quiere, ¿cierto?, ser detenido para no ir a la cárcel. Entonces él dice muchas veces, y esto es algo que verbaliza el delincuente, yo no me voy a entregar y si tengo que morir en el intento lo voy a hacer. Y en la otra arista es una persona que pueda ir en ese vehículo cargado con droga y que va a ir a hacer una entrega, por tal motivo él prefiere, entre comillas, que después lo detengan. Oiga, usted fue, hizo, no se detuvo, sí estaba nervioso, porque puede decir que estaba nervioso o lo que sea, pero el mal menor puede que lo lleven detenido por esta situación, pero él puede decir que estaba nervioso, que estaba tomando pastillas, qué sé yo, pero la situación veo yo que puede tener dentro de su cajuela algún tipo de delito. Eduardo, y entendiendo que en esa primera imagen que estamos viendo, esa es la cámara del Buenos Días a todos, pasa una persona corriendo y él no, o sí, esa persona no disminuye la velocidad y la segunda intenta atropellar al carabinero, puede que la persona haya estado bajo la influencia de algún tipo de droga o alcohol, digo. También está esa arista, que esta persona ha estado bajo la influencia del alcohol o de la droga y claramente no quiere ser detenido porque puede que tenga un puesto en algún lugar, puede perder su trabajo, hay muchas aristas que pueden hacer que efectivamente que lleven a esta persona a cometer semejante delito, ¿cierto? En la primera tratando, viendo a una persona que va pasando poder atropellarlo, y en la segunda, ¿cierto? Teniendo esta actitud con carabineros que es tan, tan complicada. Eduardo pregunta, ¿qué pasa en estos casos cuando, por ejemplo, supongamos que dan con el paradero de la persona, dice lo que dices tú, no, que estaba nerviosa, no, estaba tomando pastillas, que me dio miedo, no sé qué, ¿igual se deja en investigación o se descarta inmediatamente? No, 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 no se descarta, lo que la persona pueda levantar o lo que la persona puede decir tiene que ser todo contrastado mediante una prueba, si yo estaba bajo la influencia del alcohol o me había tomado una pastilla para dormir y estaba así, eso tiene que estar establecido dentro de una investigación. Pero no solamente por sus dichos esta persona va a salir libre. Claramente aquí hay un delito que es muy, muy complicado, ¿cierto? Que es el intento de homicidio de un carabinero. Gracias, Josefina, y gracias también al Capitán Llévenez, que nos ha acompañado esta mañana para poder contar respecto a esta situación. Gracias, Capitán, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, que te ha confiado. Edu, solamente un dato. Una imagen, perdón, que no pase colado. Es una imagen grave. Muy grave. A mí no se me ocurriría escapar de un control policial. No, por ninguna circunstancia. Y dos veces. Y menos en esta situación, dígame. Sí, tengo un dato, pero se los doy en un ratito. Hacemos una pausa, son las 11 de la mañana con 20 minutos y ya regresamos acá en Buenos Días.